Este es el comunicado que emite el Ayuntamiento de Barcelona, dirigido a José Manuel García Margallo, que es el ministro de Asuntos Exteriores Español, donde le cuestionan el nombramiento de Fidel Herrera. El Ayuntamiento de Barcelona reacciona como esperábamos todos que reaccionara Ada Colau y su equipo, porque sabemos que han sido muy solidarios con México. Esta señora cada día se gana mucho más, mi respeto, la verdad que persona tan consciente es. Y qué bueno que desde el propio ayuntamiento se levante la voz para preguntar cómo es posible que hayan aprobado esta barbaridad. Les leo el comunicado completo que dice lo siguiente. Apreciado señor José Manuel García Margallo, El pasado octubre el señor Fidel Herrera Beltrán se convirtió en el nuevo cónsul de México en Barcelona. Su llegada a la ciudad ha causado protestas de la comunidad mexicana y de colectivos de periodistas y de defensores de derechos humanos. Estos colectivos han expresado muchas dudas sobre la trayectoria del señor Fidel Herrera, ex gobernador del estado de Veracruz entre 2004 y el 2010. Algunos medios, como la revista Forbes, le señalaron en 2013 como uno de los 10 dirigentes mexicanos más corruptos. Durante su mandato murieron asesinados o desaparecieron nueve periodistas o trabajadores de la información en Veracruz. De hecho, este estado es hoy en día uno de los lugares más peligrosos del mundo donde ejercer el periodismo, según organizaciones de defensa de la libertad de expresión como artículo 19. También desaparecieron otras 134 personas, entre ellas seis niñas y nueve niños de menos de 12 años. Veracruz se convirtió en esa época, además, en el estado mexicano más peligroso para los y las migrantes. En solo seis meses de septiembre del 2008 a febrero de 2009, la Comisión Nacional de México de los Derechos Humanos contabilizó 2.944 secuestros de migrantes en este estado. A pesar de eso, a pesar de todo ello, el señor Fidel Herrera puede actuar como cónsul en Barcelona porque la Oficina de Información Diplomática del Ministerio que usted dirige no observó ningún impedimento para ello. Se trata de una decisión que ha sido criticada por el propio Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos que ha advertido que una investigación mínima de los servicios de información de su gobierno habría bastado para arrojar dudas sobre la idoneidad de esta decisión. Continúa el comunicado. Así lo expresó también el grupo de prestigiosos periodistas este miércoles en el Colegio de Periodistas de Cataluña entre los cuales se encuentran Lolita Boch, Natsa Farré, Jordi Évole, David Fernández y Marc Marguinedas. Estos profesionales de la información formularon una serie de preguntas sobre el pasado del señor Fidel Herrera y sobre su autorización para actuar como cónsul de México en Barcelona. El gobierno municipal comparte y hace suyas estas preguntas y reclama que sean respondidas con urgencia. Es por ello que le traslado en nombre del Ayuntamiento de Barcelona las preguntas sobre el papel del ministerio que usted dirige en la autorización de Fidel Herrera como cónsul de México en Barcelona. El gobierno municipal desea saber con urgencia. ¿Por qué el gobierno de España no vio impedimentos en el nombramiento de Fidel Herrera como cónsul en Barcelona? ¿Cuál fue la información que tuvo el ministerio para dar esta autorización diplomática? Entre esa información se cuenta con las declaraciones de testigos que lo señalan como presuntamente involucrado en actividades ilegales. Convencido de que recibiremos una respuesta inmediata, reciba un saludo. La verdad, gracias por la solidaridad a este gobierno consciente de Barcelona. Es obvio, esta gente viene de las plataformas sociales, esta gente viene de luchar muchos años en las calles, muchos años. Y es obvio que por eso se sensibilicen con una causa que pudiera parecerles ajena, pero que la hacen propia y es perfectamente entendible. De verdad, insisto, Ada Colau se gana mis respetos cada día. Yo creo que es la mujer en el gobierno, el político en el gobierno español a quien más respeto yo. Ahí se los dejo, compas. Gracias. Gracias.